Nena yo no sé con quién, no me importa ni quiero saber Tranquila que yo estoy muy bien, pero mejor si no te vuelvo a ver Yo sé que solo es cuestión de tiempo, mientras tanto derrumba me iré Verás como la paso bien, sin ti yo me la paso bien Te olvidaré, tú fuiste la que me falló primero Y ahora me va mejor así soltero, buscando amores pero pasajero Te olvidaré, porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa, serás sobre el arena o bajo el agua Ahora que estoy soltero, mamá, hago lo que quiero cuando quiero na' más Humildemente tengo que decirte, no sabes de lo que te perdiste Yo vivo gozando y tú tan triste, yo quiero el anzuelo Todo lo que pique caramelo, tú a mí ya no me haces falta Te olvidaré, tú fuiste la que me falló primero Y ahora me va mejor así soltero, buscando amores pero pasajero Te olvidaré, porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa, serás sobre el arena o bajo el agua Todo será bajo del sol y a plena vista, yo no soy como tú que te besabas a escondidas Me muevo como una palmera con la brisa y ella que me baila y que rica esta vida Yo sé que eso no es cuestión de tiempo Mientras tanto derrumba, me iré y verás como la paso, yeah Sin ti yo me la paso, yeah Te olvidaré Tú fuiste la que me falló primero Y ahora me va mejor así soltero Buscando amores pero pasajero, yeah Te olvidaré Porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa, serás sobre el arena o bajo el agua De lejos, yo te quiero lejos Mejor no verte y tenerte bien lejos De lejos, yo te quiero lejos Vete y no intentes buscarme de nuevo Solito me quiero En Argentina y Puerto Rico No me deje solito Primero ¡Gracias!